En la República Dominicana fue tendencia nacional lo de el temblor de tierra de 5.6 en escala de Richter al sur de Baní en la falla de la trinchera de los muertos, la falla de Planting Garden que pertenece a la placa del Caribe de El Cinturón del Fuego. Bueno, señores, ya nadie va desde que salgamos de desde que salgamos de estos titulares del temblor que fue se volvió viral. ¿Por qué se volvió viral? Que dicho sea de paso, se hicieron muchos memes durísimos con programas que estaban en vivo. Pero hay uno que a mí me llamó poderosamente la atención que incluso yo lo subía a mi cuenta de Instagram. Es más, déjame ponérselo a ustedes para que lo vean, porque realmente a mí me pareció súper divertido este corto de tres amigos. Bueno, yo soy amigo de Tomás Castro Monegro. Estaba compartiendo con él en diciembre a uno de los panelistas que estaba en el programa, pero Castro Monegro, coño, un duro malo. Se quedó Tomás Castro, se quedó ahí. Igual que Hipólito, que dijo, sí, está temblando la tierra y caí, se quedó ahí Hipólito, me dijo. Entonces, yo quiero que veamos brevemente este corte de este programa de televisión, porque realmente yo me exploté de la risa cuando yo vi la reacción de este tipo, porque no lo conozco, ¿eh? Lo hago con muy buena fe, no sé. Lo conozco de vista, pero honestamente no tengo ningún vínculo con él. Vamos a verlo. ...de producción y de productividad. Mira, está temblando la tierra ahora mismo. Está temblando la tierra. ¡Oh, Dios mío! Ustedes ven como el de la izquierda sale, que Dios mío, seguro ellos somos amigos, segurito que sí. Tomás Castro, el de la derecha, es mi amigo Tomás Castro. Un reputado, importante, abogado, penalista dominicano, un tipo correcto. Un saludo para él. ...de producción y de productividad. Estás poniendo su tema. Está temblando la tierra ahora mismo. Está temblando la tierra, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Y el de la izquierda sale, pero como... ¡Tranquilo, güey! Como la onda del diablo es que sale. ...de producción y de productividad. Mira, está temblando la tierra ahora mismo. Está temblando la tierra, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo lo estoy poniendo ahí porque yo quiero decir algo, hacer una reflexión. ¿Por qué él tiene ese comportamiento? Él tiene ese comportamiento porque la República Dominicana no tiene una cultura sísmica. Ayer yo decía que somos uno de los países de mayor riesgo sísmico del mundo. Uno de los países. No tenemos muchísimos riesgos sísmicos. Chile tiene muchísimos riesgos sísmicos en la región del Bío Bío. Y lo tiene Nicaragua, y lo tiene Ecuador. Nosotros también lo tenemos. Lo que pasa es que nosotros somos un chin de territorio cuando nos comparamos con Chile. O con California. Un chin. Y en ese chin tenemos 13 fallas sísmicas interactuando y liberando energía y acumulándola. Pero ese señor que estaba ahí, ese comunicador, sale huyendo porque él no sabe qué hacer. Monegro se queda porque Monegro es un tipo coño. Bragado, que no le importa nada, un tipo frío. Pero yo quiero, yo quiero que ponga, perdón, Tomás Castro, Tomás Castro y Monegro. Yo quiero que pongamos el otro video que se hizo viral, que creo que se fue en Cotuí, en una cabina de radio también. Este fue el de, el de este que pusimos fue aquí en Santo Domingo. Pero el de la cabina de radio que empezó a rezar, es una reacción igualita. Eso es un instinto. Al otro le dio el miedo con salir huyendo y a este le dio con rezar. Porque ninguno de los dos saben qué hacer. Lo más probable, sean personas con las que yo he compartido, que me admiren, que nos admiremos mutuamente. Yo no me estoy refiriendo a ello en términos personales. Yo estoy hablando de la reacción de un ser humano cuando no está entrenado para actuar y ocurre un evento de esta naturaleza. Vamos a ver el de la cabina de radio que empezó a rezar. Bueno, por lo menos este no salió huyendo. Pero se tiró su padre nuestro. Yo nunca había escuchado a un padre nuestro tan rápido. Como eso era como una carretilla. Porque la presión, la presión le cogió a él con rezar. Cuando él vio la realidad, la reacción fue rezar. La reacción del otro fue salir huyendo. Vi también a Hipólito y Hipólito se quedó igualito. Sentado en el asiento. Un presidente, aguantado a recibir presión, se quedó ahí. Pero, ¿por qué estos dos comunicadores, uno sale huyendo y otro se pone a rezar? Y después dice, vámonos, 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 vámonos. Bueno, yo estaba viendo que se estaba moviendo todo. Pero si ellos hubiesen tenido un entrenamiento, que es lo que yo pido para los niños en las escuelas y para los adultos en los medios de comunicación, una campaña científica es saber qué es lo más recomendable hacer cuando ocurre un movimiento telúrico. Si ellos hubiesen tenido ese entrenamiento, no reaccionan así. Hubiesen reaccionado mirando a ver cuál era el espacio donde ellos estaban más seguros. No salir huyendo porque tú no sabes si lo que viene afuera es peor que donde tú estás. No lo sabes. Entonces, el instinto te lleva hacia afuera. Es lo mismo que cuando tú estás en un piso alto, está temblando la tierra. ¿A dónde te lleva el instinto? A bajar. Pero tú no sabes lo que hay debajo. Te va a caer tú arriba y tú bajas. Tú deberías subir. Tienes más posibilidades subiendo. Nosotros no sabemos qué hacer. Yo no estoy diciendo que yo sé qué hacer. Quizá yo hubiese actuado como ellos porque yo tampoco tengo la información porque nadie me ha educado. Entonces, lo normal es que todo el mundo salga a darse en el pecho, a pedir perdón. Lo que hizo él. Perdona, no vamos a joder de todo. El pedido mío, perdóname una segunda oportunidad. Entonces, eso es disparate. La naturaleza, yo no estoy diciendo que sea mala religión. Estoy diciendo que la naturaleza no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Si no, no se hubiesen muerto medio millón en Haití. Que lo más probable, la mayoría creían en Dios. Y se fueron medio millón. Entonces, hay otro elemento importante de este tema. Ahora, 24, 48, 72 horas, mientras sigan los efectos del temblor, van a hablar de que hay que hacer estudios sísmicos. Que se yo qué. Bueno, miren, no se dejen allantar. Dice el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo que el 57 por ciento de la sociedad dominicana, de la economía dominicana es informal. Esa informalidad económica, llévenla a las infraestructuras, a la construcción, al sector de construcción. Oigan, la ventaja que tienen los constructores de torres aquí con los haitianos que lo contratan de manera ilegal es la ilegalidad. O sea, la construcción en materia de mano de obra se maneja de manera ilegal. Pero la parte formal es, en la parte informal no hay plano, no hay estudio de suelo, no hay calidad de materiales, no hay supervisión, no hay nada. El 57 por ciento de las casas que se construyen en República Dominicana, de la vivienda, son informales. No sé, en los callejones, al lado de Cañada, arriba de la otra, no hay ningún control de calidades. Eso es un caos que solamente tenemos que apelar a la suerte. Cuando yo fui a Haití a cubrir el terremoto, yo me di cuenta que había dos estructuras que soportaron todo. En Petiumville, la embajada americana y la embajada de Canadá. Después se cayó todo alrededor. Hoteles, escuelas, la embajada dominicana se volvió una mierda, eso está todo agretado por todos lados. Pero no se cayó, era una vivienda de primer piso. Y ahí no fue que el temblor dio duro, pero se cuartió todo. Pero la embajada americana y la embajada canadiense se quedaron intactas porque fueron hechas con criterio científico. Intacta, no le pasó nada. Hasta el palacio de Haití se fue. Entonces, en la República Dominicana, dejen su hallante que el 56% o más de las viviendas que están construidas no resisten un terremoto de más de seis. No lo resisten. Y las que son formales tienen muchísimo vicio de construcción. Las que son formales, ¿por qué? Por el elemento de la mano de obra haitiana. Cuando tú usas obra de mano o mano de obra ilegal para bajar los costos, ¿qué es lo que tú le estás diciendo al comprador? ¿Qué es lo que tú le estás diciendo al gobierno? ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a la sociedad? Si yo le robo el salario o se lo disminuyo o se lo truqueo a un ser humano igual que yo, ¿qué voy a respetar yo la calidad de resistencia de una viga estructural, de una columna, de un estudio de suelo? No le estoy robando la seguridad social, es infeliz. Que me llame un ingeniero constructor que le pague seguridad social a un haitiano, que le voy a hacer un homenaje en este programa, que no hay. Que me llame uno y me diga, mira, yo le pago la seguridad social, míralo aquí. Estos son mis 100 haitianos, los tengo registrados en migración, trabajan conmigo y mira su seguro social y mira su plan de pensión y retiro, míralo aquí. Y mira su plan de riesgo laboral, que me lo trae, que le voy a hacer un homenaje público. Entonces, ¿de qué seguridad antisísmica estamos hablando aquí? No, no crean en nada esa vaina. ¡Cámbio y fuera!